Cuando se dan la manita de los dos allí. El día del Postum Day, después de la constitución del Reichstag, el canciller Adolfo Hitler, a la izquierda, al presidente del Reich, Paul von Kindenburg, con uniforme. Se dan la mano. Las SS arribando al Reichstag, en el Teatro de la Opera House. Adolfo Hitler y su gabinete completo caminan en el Día de la Constitución. En Garrison Church, marzo 21.933. La propaganda nazi. Miren la propaganda nazi, hay un angelito. Este era bien famoso. Este del estrellito era famoso. Este era famoso. Con la swastika. Y este también. Miren, este era el lechero para las votaciones. Las elecciones. Aquí fueron las elecciones. Mira cómo se dan propaganda. Ahí está el lechero de la propaganda. Ahí se lo tiene puesto. Mira. El lechero de la propaganda para elegir a Hitler. Era el día de las votaciones. El soldado nazi sosteniendo el lechero de la publicidad política. Y aquí está el lechero. Y acá, mira. Y aquí está el lechero de la campaña. N-S-D-A-P campaign. Poster for the Reichstag election of March 5, 1933. February 33. The poster, designed by Munich artist-photographer Friedrich Franz, member of the East-S, and the N-S-D-A-P, blending the whole right president. Charismatic effect on nationality. Oriented voters of the new giant canceler, replacing Hitler. They are simply in for the fall. The entire round. ¿Cómo que no la apoyás, güey? Está todo apoyando. La campaña política es otro. Gracias.